Desde el momento en que la directora solicitó el apoyo para poder subsanar o corregir esta deficiencia en la infraestructura, inmediatamente está atendido. Se tuvo que tomar cuestiones de invitar a Alina, por ser una institución, ya una infraestructura antigua dentro del centro histórico, en fin, y en un trabajo conjunto y coadyuvando precisamente los esfuerzos, el asunto está atendido de manera inmediata. Entonces, nosotros, cualquier reporte que hemos visto en medios de comunicación, inmediatamente se hace el conocimiento a la Dirección de Servicios Regionales para que atienda, y en las medidas y posibilidades institucionales hemos solventado las necesidades. Esto independientemente de que en su rol o calendario de actividades propio de la dirección, se tenga una ruta precisamente tratando de cubrir ese cúmulo enorme, sí, de necesidades y requerimientos que hay en la infraestructura educativa. ¿Qué tanto se complica justamente en el centro histórico por las relaciones con el INE, que se tenga que dar mantenimiento a las escuelas? Yo creo que, de entrada, es nada más poder contactar precisamente con el instituto y conocer a fondo con sus expertos, con nuestros ingenieros, con los técnicos, para en un momento dado encontrar la solución más viable, sin que lógico es, se afecte el servicio educativo, que es lo que interesa a la Secretaría, y por otro lado, la infraestructura de un edificio histórico. Entonces, en este sentido, cuestión es que en una mesa de plática y comunicación, ver las cuestiones técnicas que le permitan, sobre todo a la Secretaría, resolver el problema que plantea la directora de la institución.